Una antigua película educativa sobre la esquizofrenia. Los pacientes llevaban caretas puestas para que no se les reconociera. A los psiquiatras no les resultó fácil rodar esta película. ¿Qué se pretendía demostrar sobre una enfermedad en la que los pacientes a menudo escuchaban voces, padecían alucinaciones o tenían manía persecutoria? ¿Cómo se establecía la diferencia en el diagnóstico de una persona esquizofrénica o simplemente con un comportamiento extraño, si no se conocía la diferencia entre ambas cosas y su origen era tan confuso? ¿Cómo se enfrenta uno a este fenómeno que se encuentra entre nosotros, entre nuestro grupo, en el que vemos a personas que tienen un mundo propio y que incluso tienen visiones, una impresionante fuerza profética, que quieren enriquecerse y hacer feliz al mundo en el que viven? He tenido un paciente que acabo de tratar en la unidad que quería comprar la clínica por mil millones y le hizo a nuestro presidente una oferta muy concreta. Por consiguiente, en este mundo fantástico que habita entre las personas esquizofrénicas, que naturalmente les impulsa, que comprobamos que existe en nuestra cultura, ¿cómo podemos contribuir y qué conclusión podemos extraer para explicar que son como son? ¿Y entonces? El diagnóstico de la esquizofrenia es difícil de hacer, ya que no está muy clara cuál es su causa y la enfermedad en sí es un gran misterio. Según se conoce a través de una antigua encuesta realizada en un psiquiátrico en la admisión a los enfermos que ingresaban por primera vez hace 100 años, los psiquiatras consideraban que el origen podía ser una educación incorrecta, comportamientos de origen religioso, la avaricia, pero también la vida, la pérdida del honor o lo que es más sencillo, la pérdida de la potencia y por consiguiente el onanismo endemoniado. Pero los psiquiatras eran conscientes de que hurgaban en la niebla. La verdadera causa permanecía irreconocible. Desconocida. Sin embargo, en el año 1900 se produce un resurgimiento científico. Hasta ese momento todavía se creía que todos los valores de la ciencia se conocían. El mundo estaba prácticamente descubierto. Se debía traspasar la niebla que flotaba en torno a la demencia. Los demonios y los espíritus, que anteriormente habían sido considerados como los causantes de la enfermedad, quedaron desplazados por la electricidad y los gases residuales de los automóviles. ¿Pero qué es entonces? Enseguida se produce un cambio en un doble sentido en cuanto a las causas que producen la enfermedad. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad mental o en cierta manera es una enfermedad biológica? Un concepto revolucionario. ¿O es una enfermedad de la mente que en líneas generales no está al alcance de la mano como se había pensado hasta ahora? Surge un planteamiento sobre los principios filosóficos que separa las distintas posturas de hoy en día. Atrás quedan las cabinas de rejas y las camillas de inmovilización en las que se les retenía. Se crean instituciones nuevas y modernas y los médicos comienzan a hacer terapias con los pacientes, como por ejemplo en esas norias donde los enfermos giran como en un tío vivo, donde se pueden despertar sentimientos de felicidad. Muchos pacientes ingresan durante meses en clínicas donde se encuentran protegidos a través de baños con vendajes que les proporcionan relajación y tranquilidad durante horas. Sin embargo, con el nacionalsocialismo todo cambia. Renombrados investigadores huyen de Alemania. La teoría de la relatividad estatal controla absolutamente las mentes. Hay una discriminación absoluta hacia la locura. La humanidad se subdivide en seres provechosos y dañinos. Los nazis intentan a través de películas divulgativas machacar las mentes. Los psiquiatras fascinados del fascismo se lanzan contra el análisis estático de la esquizofrenia y demuestran que la enfermedad en los hijos de los afectados se manifiesta de una forma más frecuente de lo normal. De lo que se deduce que la esquizofrenia es una enfermedad hereditaria. La búsqueda de las causas de la enfermedad se limita a la transmisión hereditaria y a menudo en lugar de una terapia se recurre al asesinato de los enfermos. Después de la guerra hay que ponerse manos a la obra la reconstrucción el pensamiento práctico por lo menos en Occidente no se tenían en cuenta estas grandes teorías y mucho menos en la psiquiatría se hace muy difícil tener un comportamiento civilizado ya que también permanecen antiguos nazis entre las autoridades. Para las terapias se aprovecha lo que hay por ejemplo la electricidad que ya desde los años 30 se utilizaba para los electroshocks. Utilizados tanto para ataques epilépticos como en las terapias contra la psicosis. También los electroshocks se utilizaban parcialmente para los preparativos y a continuación las operaciones de cerebro las lobotomías. Aquí se muestra cómo se realiza en un paciente ya muerto. Una película educativa para psiquiatras realizada por el propio inventor de la lobotomía el doctor Walter Freeman de Washington. La tapa frontal se separa del resto del cerebro. El doctor destaca lo fácil y rápida que resulta hacer esta operación. Solo se necesita habilidad artesanal y un piolet que se introducirá hasta el cerebro a través de los ojos. Hasta ese momento se creía que a los esquizofrénicos había que arrestarles ya que no se les podía hacer responsables de la fantasía y la creatividad de su cerebro. Con esta operación se separaban las conexiones de las partes afectadas del resto del cerebro. Que los psiquiatras tuvieran plena seguridad en cuanto a la causa de la enfermedad llevó a una de las terapias más graves que dio lugar a personas emocionalmente desechas. En principio estos métodos se abandonaron con el descubrimiento de los medicamentos psiquiátricos modernos, los neurolépticos. Se produce una desconexión de todos los córtex frontales y por lo tanto del dominio del cerebro muy importantes en la posesión de la fantasía y la creatividad. Y a través de estas manipulaciones en el fondo lo que se ha hecho se puede conseguir hoy con los neurolépticos. Es decir, reducir la creatividad y el funcionamiento de la fantasía de los afectados. Los neurolépticos tienen gran éxito de ventas como se demuestra en el mercado durante los años 60. No obstante, hoy se tienen en cuenta los graves efectos secundarios que tienen estos medicamentos utilizados para aplacar la psicosis esquizofrénica. ¿Se han ocultado con estos medicamentos al menos de una forma indirecta las causas de la esquizofrenia? Hoy podemos realizar tratamientos muy suaves. Podemos hacer tratamientos con los llamados nuevos y atípicos neurolépticos. Estos medicamentos aumentan las sensaciones vitales y mejoran considerablemente la calidad de vida de los afectados. ¿Qué significa la psicosis? Como terapeuta, ¿cuál es la terapia óptima? ¿Una terapia posible con los neurolépticos o una terapia libre? Eso forma parte del futuro y no sabemos si de un futuro más o menos lejano. Sin embargo, es indudable que los medicamentos han revolucionado la psiquiatría. A muchos pacientes se les puede dar el alta y pueden volver a casa porque con una pequeña modificación en la química del cerebro se reconduce su psicosis. En lugar de alborotar, ingresan en las instituciones donde permanecen tranquilos. Aún así, la tranquilidad dura poco. La revolución de los estudiantes de finales de los años 60 también afectó a la psiquiatría. Es decir, los pacientes no son considerados simples individuos a los que atender, sino un producto de la sociedad en la que viven. Una actitud que en los países socialistas del este se impone desde hace tiempo. No obstante, mientras que esta actitud ha ido evolucionando gradualmente a la vez que se producía la reforma de la psiquiatría en los países del este, en los países occidentales provocaba grandes escándalos. Se considera que no sólo la sociedad puede ser la causa de la enfermedad con su contradicción, su hipocresía y su represión. El punto culminante de esta opinión lo encontramos en Heidelberg, en el colectivo de pacientes socialistas. Al aceptar que el enfermo de esquizofrenia especialmente sensible se encuentra afectado por la injusticia y la contradicción de la sociedad, éste se convierte en un revolucionario. La enfermedad se ve desde un punto de vista positivo, ya que se abren los ojos hacia ella y se politiza frente al sentimiento autoritario del Estado. De esta forma, esta actitud queda hoy desestimada. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta que hoy vivimos en la era de la proscripción de la enfermedad psíquica, también en la era de la proscripción de la psiquiatría. En 1968 todo cambió. En esta época existía una glorificación de la psiquiatría y de la enfermedad mental, pero de ningún modo se producía en toda la psiquiatría, sino que definía la reforma psiquiátrica que ya se había magnificado. Hoy en día el péndulo se encuentra ligeramente desviado en sentido contrario. Quizá tenga algo que ver en esto que hoy la causa de la esquizofrenia se vuelve a buscar más en el aspecto biológico. El cerebro se encuentra en el núcleo de la investigación, al mismo tiempo que se encuentra una solución a la antigua contradicción entre el origen psíquico-mental y el origen orgánico-biológico de la enfermedad. Como ya se sabe, el cerebro como órgano representa nuestra psique y con la enfermedad se altera. De eso está convencido el profesor Bogert de la clínica psiquiátrica de la Universidad de Magdeburg.